Me gusta desconectar, viviendo la naturaleza desde cerca, entonces paseando por la montaña, lagos y playas y también me gusta salir mucho, salir con amigos. Yo también en mi tiempo libre me gusta mucho el contacto con la naturaleza y salir planes todo lo que sea posible que sean al aire libre, a la montaña y también ahora por nuevo miembro de la familia estoy acostumbrada al parque infantil y a disfrutar mucho tiempo con ella, volviendo otra vez a las raíces, a ser un poco una niña otra vez y a jugar bastante. Pues yo, me viene de tradición, de donde soy, un arroz de abanda. Vale, mi plato estrella es la grisha, que es como la prima hermana de la carbonara, pero sin huevo, es un plato que se come en una zona cerca de Roma, se hace freír el guanciale, que es la cara del cerdo y luego se raya el pecorino, que es similar al parmesano más sabroso, se pone a hervir el agua, se guarda un poco de agua de cocción en una taza y cuando la pasta se mezcla todo y sale un plato muy bueno, un poco pesado. Por lo visto, se necesita una siesta luego, pero es muy rico. Seguramente el buen rollo que hay entre las personas, mola bastante, parece una gran familia, y luego la flexibilidad horaria. No tenemos un horario estricto, pero se trabaja por objetivos, entonces no hay un control riguroso y bueno, todo funciona bastante bien. Yo la verdad es que siempre cuando me preguntan esto de cuando pienso en Ate lo tengo claro, el equipo desde que entré han sido ya seis años, el equipo ha ido creciendo, cada vez ese compañerismo y ese acompañamiento que siempre se necesita también desde pasarlo bien y estar a gusto, además de estar serios, de sacar el trabajo y que los proyectos vayan bien, pero el buen clima de trabajo y la confianza y el compañerismo creo que es muy importante y para mí en Ate es el valor más grande que destaco. Pues yo no muchos, pero si tengo que destacar a alguien que creo que desde su trabajo, en este caso en temas de televisión y de humor, André Buenafuente creo que lo destacaría como una personalidad que me ha hecho reírme muchísimo, que creo que para los tiempos que corren el humor tenemos que tenerlo siempre presente y que nos dé una buena perspectiva para la vida. Bueno, en mi caso no tengo ídolos, pero sí que me gusta tener como referentes personas que sean buenas, que sepan liderar equipos apoyando, aportando, enseñando cosas sin imposiciones, pero con pasión. En mi caso soy nocturna, creo que la tarde-noche es el momento donde rindo más, sea profesionalmente que personalmente, y trabajando me gusta despertarme más con la calma y acabar más tarde. Yo también, soy nocturna. Ese momento donde todo se para, el ritmo va a otra velocidad y yo, pues es el momento que de manera natural me siento más inspirada y como que todo fluye mejor. Pero bueno, también es cierto que también intento empezar el día con bastante actividad y empezar con energía, pero sí, claramente si elijo algo es el momento nocturno.